¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y como verán ya se terminó la temporada Vamos a abrir estos cofres Aquí nos dieron 50 orbes épicos 50 orbes raros Y 50 orbes comunes Si no es el dragón caracol me pondría muy feliz Pero no, dragón cotamaya No hay problema No hay problema, está bien Está bien, no me enojo Voy a estar calmado En fin, vamos a recoger todo eso que tenemos por acá Ya aquí está, muy bien La verdad es que no he estado muy activo Estos días, ¿por qué? Básicamente porque ¿Qué les puedo decir de este evento? No me gusta Así de fácil, sencillo No me gusta este evento No lo sé No es algo que realmente me vaya ¿Cómo decirlo? Es que No me da ganas De estar en este evento Yo ya es nada más espero que se termine Ya faltan 3 días Así que eso es lo que estoy esperando Estoy esperando que se termine este evento Para ya que venga el otro La verdad no me agrada nada Espérenme, estoy haciendo algo Debía haberlo hecho antes Pero bueno Bueno, 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 bueno Ahí está Como les decía Este evento La verdad lo veo bastante, bastante deficiente Como verán Voy bastante, bastante mal De hecho no sé si voy a conseguir algún dragón Pero tampoco No me animo tanto A conseguir dragones Ni demás cosas Como que Estuvo más o menos bajo Esto Así que estos dos días No he estado nada activo Están dando el tiburón de ciudad Por una Obviamente por el precio VIP Que ya los que aprovechamos Pues ya tenemos a nuestro Hermoso dragón tiburón de ciudad Conoce al tibu Dragón tiburón de ciudad Exclusivo ¿Eh? Exclusivo Yo creo que sí A ver déjenme ver Dónde está nuestro hermoso tiburón de ciudad Por aquí no está Vamos a buscar Elemento hielo Elemento Digo Rareza legendaria Por acá Debería Aquí está Perfecto Aquí tenemos a nuestro Hermoso Hermoso VIP Ahí está Como les decía La verdad es que este evento Ha estado bastante, bastante mal Bueno, para mí Para mí ha estado muy flojo este evento No he querido participar Así definitivamente Y tampoco he tenido nada que grabar Porque es Como que ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? Si sería solamente estándome quejando Y demás cosas Así que La verdad es que no No Y ahorita lo de la temporada La verdad no me gustó No me gustó para nada esto Pero veamos ¿Qué tenemos para esta nueva temporada? Aparte hay un evento de cruce Pero el evento de cruce También se me pareció una tontería Esos dos dragones Son difíciles de conseguir Y para ese dragón legendario Que la verdad no es muy bueno Es categoría 5 Se me hace una tontería Todo esto Puede sustituir Obviamente a uno de los dragones Por el dragón victor Pero obviamente si no tienes el dragón victor Gastarte unas 400 Aparte de que la desventaja de los comodines Es su elemento puro Es la única desventaja Realmente de los comodines Yo creo que no debería de ser así Es que no No me convence No me convence No me convence Eso De que Si Ya estoy viendo La gente que Quien le salió Y a la mayoría le salió Lo que es el dragón cotamaya Y no No estoy contento No estoy feliz La verdad es que Es bastante Bastante molesto Esto En fin No importa No importa Voy a intentar subir lo máximo que pueda A la arena bélica Para conseguir al dragón Lo más antes posible Pero bueno Bueno Ahorita vamos a batallar Que es lo más importante de esto También tenemos Oferta de legendario En 180 gemas Pero no Este dragón No creo que Incluso es apareable O no me acuerdo Tenemos aquí Lo que es la temporada Que la temporada La verdad es que No siento realmente Algo que me agrade Pero bueno Tenemos el primer premium Para los del 1 al 10 O sea del primer puesto Al décimo puesto Tenemos Lo que es este pequeño dragón VIP Que me gusta bastante el dragón VIP Pero bueno No vamos a ir por él Es claro que no vamos a ir por él También tenemos Lo que es del puesto 11 Al 50 Lo que sean 300 fichas bélicas O bueno Tokens bélicos Fichas como le quieran decir Después para el 51 Y el 100 Pues comida Y para los demás Que estén en En la arena máxima Tendremos Lo que es Vaya vaya Estoy viendo una información Y está bastante Bastante bien Como les decía Los que Estén Los que estén En esta arena Bueno ya En la arena bélica Hasta el topo cruz La arena bélica 3 Se llevarán a lo que es Ese pequeño dragón Yo la verdad No estoy muy motivado Por el hecho de que Yo ya tengo A ese dragón Y aparte déjenme ver En que arena estoy Necesito Cuantos Necesito 6800 Estoy un poco bajo En fin El premio Obviamente Es este pequeño dragón Próximamente Dragón Einar Que este No recuerdo Que sea una referencia A un dragón Que ya está Si ustedes recuerdan Una referencia A un dragón Que ya esté Pues díganme Ahí se es este dragón Pero en fin Vamos a batallar Ya que estamos Todavía por aquí Ya permiten heroicos No Siguen sin permitir Heroicos En esta arena Lo cual está bien Está Está bastante Bastante bien Vamos a subir Un poco de nivel En lo que les voy En lo que voy buscando En el mapa Que ya Que ya andaba buscando De lo que es el este Pero también estoy viendo Que el cruce Va a haber un cruce En el cual necesitaremos Al dragón zamba Y también necesitaremos A otro dragón Que no lo tengo Así que se voy a buscar Conseguirlo Porque sus dos Bueno los dos Que necesitamos Si que lo tengo Y el último dragón La verdad es que Está bastante Bastante bien Dragón Ternio Me parece que se llama El cruce Está muy bien Pero el dragón zamba Se va a poder sustituir Por cualquiera De los comodines Lo cual Dragón zamba Si lo tengo El otro dragón legendario No lo tengo Pero yo creo Que si sacara Dos de esos Legendarios Podría sacar Podría tener Posibilidad de sacar El otro dragón Es que el diseño Del dragón Está bastante Bastante bien Aparte Tiene los tres Me parece que si Es categoría nueve Y tiene los tres Elementos Tiene Según esto Tiene los tres Elementos A ver También sale Déjenme Rápido No, no, no Que iba a ser Ya me iba a salir Ahorita Checo muy bien esto Está potenciado Aquí está potenciado Aquí solamente Está potenciado La vida Bueno Y la vida Ni siquiera Está realmente Tanto potenciado Está Aurora Boreal Muy bien Vamos a vencer A este pequeño A este también Aurora Boreal Estoy viendo Que está bastante Bastante bien Este dragón Y no sé Cuánto dura El cruce Pero la verdad Es que me gustaría Conseguirlo Tiene Tiene Legendario Digo Legendario Puro Y también Es lo que es Este De hecho Este debería de ser Así debería de ser Un dragón Como se dice Así debería de ser Un dragón heroico Y con este diseño También se ve Muy muy bien Que de hecho No, es que es por cruce Saben Es por cruce Y no creo que realmente Sea legendario Vamos a cambiar Por este dragón Que nunca le pude Subir sus estrellas Pero ahí está Sus estrellas Su 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 rango Ya no se dice estrellas Ya se dice rango Voy a ver los dragones Que ya están registrados Por ahí Bueno, aquí un pequeño token Déjame ver si ya tengo Para subir lo que es El hábitat legendario Digo, el hábitat legendario Este hábitat Me faltan Me faltan 8 tokens Digo, 8 así 8 tokens Para subir esto Quiero ver lo de los dragones Quiero ver hasta acá Si ya los registraron Para estar viendo también Si ya se aproxima Este evento Que la verdad Es un evento Que me importa Yo esperaría Esperaría conseguirlo El dragón samba Lo tengo Creo de hecho Lo tengo Duplicado Porque cuando salió Ese evento Había un pequeño bug ¿Cuál era el bug? El bug era que De hecho por eso Me conseguí Dos dragones Umbrella Si fue cuando salió ese Es que salieron dos veces Este dragón Que es Ah, el neoc Acá Es que hay muchos dragones Que no he sacado Aquí está Dragón ternio Aquí como ven Este es el dragón Que a mi En parecer Debería de ser Heroico Si, al igual Que el dragón Antimateria Este también me gustaría Que fuera heroico Y por aquí tenemos Dragón Durukon Tenemos varios dragones Dragón Bastión Me gusta este diseño Me gusta, me gusta Este ya lo sabemos Está en las arenas Este no lo podemos conseguir Dragón protector Obviamente ya Ya está pasando Dragón celestial Dragón acorazado Un dragón Que también me gusta Bastante el diseño Dragón peludo Un dragón pues peludo Dragón aqua Vamos carga Ahí está No me gusta ese diseño Dragón Moderno Está bien Está bien Pero no me gusta del todo Dragón Pret Pretoriano Pretoriano Este como se consigue Se puede conseguir Este como se consigue Porque yo que recuerde Pensé Por un momento pensé Que si iba a ser De las arenas bélicas Pero este es De las arenas bélicas Cofres de guerra Bueno No lo sé O tal vez esté Registrado En lo que son Estos cofres A ver Ah yo supongo Que va a estar En la hora de Ya 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 Creo que ya sé Entonces Dónde Dónde va a estar Debería de estar Por acá Debería No no aquí no En estas arenas Debería Yo creo que está aquí Si No Esto no Si Aquí es donde debe de estar Dragón Pretoriano Pensé que no Dije Dónde va a estar esto Pero si ya Recompensas aleatorias Estas son las recompensas aleatorias Ya de esta nueva arena Así que está bastante Bastante bien Como les digo La verdad es que este dragón Me gusta bastante Sus elementos Me gustaría conseguirlo Es un dragón Que la verdad La verdad Está muy muy bien Vamos a ver por acá Dragón antimateria Y aparte tiene Los tres elementos Que en si A uno le gustaría tener Que fuera un heroico Que si tuviera El primer elemento puro La verdad me gustaría más Estaría bastante bastante bien Pero está muy bien De los enemigos De dragón Los enemigos De dragón Ternio Nunca duran mucho Porque este guerrero Es una máquina Bien engrasada Y se ha programado Así misma Para destruir A todos los A todos los que estén En su contra Nunca se pierde Una Y llegará sin piedad A donde Haga falta Para asegurar De que su trabajo Ha concluido Vaya El diseño me gusta El diseño me gusta De hecho me gusta Para un heroico No sé por qué Hay unos diseños Que me gustan para heroicos Y no los hacen heroicos En fin No importa No importa Vamos a hacer unas cuantas batallas Ya que bueno En esta Para serles sincero Aquí no voy a avanzar nada Voy a esperar el último día Para avanzar Porque la verdad Los dragones Pues no me interesan mucho Y los cruces Pues tampoco No sé Tal vez debería de ser La del panel Y pagar unas cuantas Para tratar De conseguir Ese dragón Porque me gustan Muchos elementos Y ya que el único dragón Que tenía Elementos Que la verdad Me gustaban Pues no No lo podíamos conseguir Por el hecho De que De que era de las arenas Pero este es por cruce Lo cual es un dragón Bastante fácil de conseguir ¿Saben? Vamos a poner Esto ¿Dónde? ¿Dónde están? Luz pura Para vencerlo de una vez Y no Si Bueno No nos debería hacer tanto daño Ahí está Antes pequeño dragón Solamente quiero subir también Lo que es el hábitat Y esto así Eh Trueno de Deus Lo matamos Que viene por acá Este también Un ataque bélico Adiós Muy bien Perfecto Lo siento pequeños dragones Pero la verdad es que Mi dragón Aquí sigue siendo Una bestia Ahí está Otro pequeño token Muy bien Y este equipo Definitivamente No lo vamos a enfrentar Porque Nos va a reventar Nos va a reventar Sí Porque sí Y este otro equipo Bueno Vamos a saltarlo Este está bien Este está bien Aunque estén potenciados Les ponemos ganar El dragón Yoshi Es un buen dragón Sí es un buen dragón Tiene bastante Bastante vida Y aparte Aguanta Aguanta muy bien Los golpes Y como tiene el primer Bueno es que ya no importa mucho Porque ya sé que les importa Más la otra arena Pero no se preocupen En cuanto lleguemos a la otra arena Grabo Cuando lleguemos a la arena Y les muestro Los dragones Y demás Que ya les he dicho Que dragones vienen bien aquí Y madre mía Que ese dragón Suelta unos golpes Increíblemente Grandes Porque ya saben que puede Hacer un golpe Dos golpes O varios golpes Creo que hasta cinco puede llegar Con su ataque No, no Voy a cambiar esto Para que esté Sacando estrellas Bueno No estrellas No rango Ahí está Un adversario La verdad es que yo creo ¿Quién ganaría? Estoy viendo aquí Sí ¿Quién ganaría? La verdad es que me gusta mucho ese dragón Y quiero conseguirlo Quiero conseguir ese dragón Así que Hacer la del partner Para conseguir ese dragón No estaría mal No estaría Nada, nada mal Pero primero tengo que conseguir El otro dragón Lo cual es un pequeño Pequeño problema Vamos a saltar este Sí Sí lo vamos a saltar Esta es una batalla Un poco más igualada Vamos a enfrentarlo ya Ya A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si no me matan Vamos a poner Por tres Ahí está Y ataque más fuerte Bueno Todos los ataques en sí Son bastante 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 fuertes Ahí está Yo creo que aguanto Otro golpe Sí Voy a cambiar de dragón Para que Ahí está Aunque sea un ataque Bastante, bastante débil ¿Por qué te trabas? Ahí está Lo va a vencer Muy bien Y el otro no me puede hacer crítico Pero yo sí le puedo hacer crítico Por eso es que lo cambié Ahí vamos Luz pura Lo siento dragón Y este pequeño bastardo También lo podemos vencer Con nuestro hermoso dragón Ya que está en nivel 29 Pero tiene rango A más Así que Puede ser Un verdadero Verdadero problema Ahí está De hecho va a ser Un problema Este maldito dragón A ver si lo matamos aquí Con este ataque Sí Ahí lo vencimos Está perfecto Vamos a abrir el cofre Para ver que es lo último Que nos da Que de hecho ya con lo que nos dieron aquí Debería de darnos Lo que es Diez Bueno Bueno Ya Está bastante bien Todavía falta otro cofre Que abrir Y ya con esto Nos debería de dar Lo que es para subir A este hábitat Perfecto Perfecto Ahí está A nivel 7 Voy a tener otro Espacio de dragón Y esto tarda Bueno Prácticamente 3 días En 3 días Tendremos ya lo que es esto Para un espacio más Sí Un espacio más No se ve mucho Pero créanme que un espacio Ayuda muchísimo Vamos a recoger Esta pequeña gema También los orbes Que están aquí Me han dado puros orbes Que no me sirven Así de fácil No, no me sirven Después haré un video De los orbes De que les puede tocar Y demás cosas No sé Creo que muchos Todavía no conocen muy bien Esto Así que por ahí Les diré Más o menos Que dragones Se pueden obtener Por aquí Y demás cosas En fin Yo creo que hasta acá Llegamos al final De este video También le puse Nombre al dragón A este pequeño dragón Pero fue en un video Que no pude grabar Y le puse así Así está ¿Por qué 8K? ¿Por qué no 4K? El 4K ya es un Algo que ya va a pasar A la historia Ya se viene Lo que es el 8K De hecho sacaron Ya una pantalla 8K Que es una pantalla Que obviamente Supera por mucho el 4K Por eso le puse 8K ¿Por qué? Pues ¿Por qué? Pues porque el 4K Ya quedó en la antigüedad En fin Me despido Y nos estaríamos viendo En los siguientes videos Perdonen que la verdad Este bastante Bastante distraído Este día Y en este video Solamente te necesitaba Bueno quería mostrarles algo Y me tomó por sorpresa También lo del nuevo dragón Así que Nada más Un repaso rápido Por el último dragón Para que vean Los que tienes Ojalá Ojalá Para decirles ¿Por qué vale la pena? Básicamente Porque es un dragón Que tiene elementos Los 3 elementos Y vendría muy bien Lo que es Por ejemplo Que te enfrentes Contra dragones Que tengan Contra estos dragones Contra dragones Primarios Obviamente viene muy bien También contra dragones Que tengan elemento Legendario Viene muy bien Y también contra dragones Que tengan elemento puro Viene muy bien Aunque se le hubieran agregado Otro cuarto elemento Estaría Muy muy bien Pero esos 3 elementos La verdad me convence bastante Así que La verdad es que Si vale la pena Conseguirlo ¿Cuáles son las combinaciones Para ese dragón Cuando salga? Es Bueno Se los voy a mostrar rápido Ya para acabar este video Porque ya cuánto llevamos Llevamos 16 minutos Bueno Samba ¿Cómo se llama el dragón Samba? ¿Cómo se escribe Samba? Así no se escribe Samba Aquí está Es este pequeño dragón Gabriel ¿Por qué tienes el nombre De Gabriel El dragón Samba? No, no sé No lo sé Dragón Samba Se va a necesitar Este dragón Que se puede sustituir Con cualquiera De los comodines Y el otro dragón Es un legendario Que no recuerdo Cómo se llama A ver Legendario Aquí está ¿Dónde estás? Pequeño dragón Por aquí debería de estar No, ahorita lo encontramos Uy Madre mía Que esto ya se trabó ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? Pequeño dragón Yo no lo tengo La verdad es que yo digo Rayos ¿Por qué no lo tengo? Es algo Bastante, bastante Malo que no lo tenga Pero Por aquí debería de estar ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Es que no te encuentro No te encuentro Pequeño Pequeño dragón Y no recuerdo Tu nombre Ah Rayos Se me fue No, no lo encuentro A ver Si quitamos esto Tal vez esté por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que se me olvida El nombre de ese dragón Pero bueno Ya saben El primero en una de las combinaciones Es el dragón Zamba Y el otro Es este dragón Que no lo veo Aquí está Dragón maquinaria No tenía ni mente legendario Este dragón es el que vamos a necesitar Y bueno Las combinaciones también Son varias combinaciones Para conseguirlo Así que es el que necesito Si logro sacar uno Mínimo tendré la esperanza De conseguir lo que es Ese dragón Que la verdad es que me haría mucha ilusión Conseguirlo Es un dragón que me encanta el diseño Y me encantan también sus elementos Y le haría muy buen counter A lo que es un dragón Bueno varios dragones Que están ahí legendarios Para cuando algunas arenas No se prohíben los héroeicos Así que me vendría muy bien ese dragón Bueno Me despido Y nos veremos en los siguientes videos Gracias y Adiós Gracias